¡Ya está aquí! ¡Ya llegó la patrulla canina! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro canal! Hoy tengo una sorpresa para los cachorros. ¡Cachorros! ¿Qué pasa Ryder? ¿Os gustan los cuentos de miedo? ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ryder! ¡Cuéntanos un cuento de miedo! ¡Qué guay, qué guay! ¡Madre mía! ¡Lo vamos a pasar genial! ¡Qué miedito! ¡Brrrr! ¡Brrrr! ¡Así me gusta, Chase! ¡Venga, pues poneros todos juntos que os voy a leer un cuento de miedo! Había una vez en una casa donde vivía un gato... ¡Hala! ¡Era un gato catastrófico, Ryder! Eh... no, no, era un gato normal. Ah, vale, vale. Resulta que el gato dormía con su dueña, pero un día su dueña estaba mirando la tele y dijo ¡Ay, estoy muy cansada! ¡Me voy a dormir! Y entonces se quedó el gatito solo. ¡Ay, pobrecito, no! No, porque estaba durmiendo en el sofá y estaba muy a gustito. ¡Ah, vale, vale! Y entonces resulta que vio tres cosas que se movían encima del sofá. ¿Dónde estaba él? Sí, al lado. ¡Ay, madre mía! ¿Y qué era? ¡Ah, ah, ah! Pues resulta que habían tres cosas que se movían encima del sofá. Y él dijo... ¡Oh, Dios mío! ¡Son fantasmas! ¡Ah! ¡Fantasmas! ¡Sí, sí, sí! Y se asustó un montón el gato. Mira si se asustó, que ni tan siquiera respiraba para no hacer ruido. ¡Hala! Y no se moría, no, no. Estaba súper quietecito el gato. Y cuando vio las sombras esas blancas, sin querer, como se asustó, hizo... ¡Miau! 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 Porque los gatos hacen miau. Ah, vale. Y hizo miau. Y entonces vino la dueña. ¡Hala! ¿Y qué pasó? Que la dueña enchufó la luz para ver qué eran esas sombras blancas. ¡Que eran fantasmas! ¡Ah, ah, ah! Cuéntame el final. Cuéntame el final, Rader, que me estoy asustando. Tranquila, tranquila, Chase. ¿Sabéis qué pasó cuando enchufó la luz? ¿Qué? 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 ¿Sabéis qué eran los fantasmas? Eran tres ratitas que estaban bailando ballet. ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué susto! ¿Qué? ¿Os ha dado miedo, chicos? ¡Ay! Eran las ratitas. ¡Qué susto! Va, no seas exagerado, hombre. Que los cuentos de fantasmas no existen. Es verdad. No pasa nada. Esos son todo mentiras y cosas para asustar a los niños, pero es de broma. Sí, ¿a que sí? Es que hay claro, Everest. ¿Seguro no? A mí esos cuentos me dan un poco... ¡Qué nombre! ¿No os he visto que al final eran ratitas? ¡Ah! Es verdad, es verdad. ¡Uf! Menos mal. ¿Y sabéis cómo cantaban los tres ratitas? Tres ratoncitos comen quesito, todas juntitos en un rincón. Venga, venga, Raider, cuéntanos otro cuento. ¿Otro cuento de miedo? Sí, venga, venga, vale. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué hay ahí? ¡Ay! ¡Ay, chicos! No os quiero asustar, pero me parece que detrás muestra hay un fantasma. Sí, claro, claro. ¡Que sí, que sí! ¡Ay, madre mía! ¡Sky, que está detrás de ti! ¿Qué dices? ¡Sky, detrás tuyo! ¡Detrás mío, Everest! ¡Ay, yo no veo nada, Raider! ¡Va, que quieres asustarnos, ¿no? ¡Hacerte de broma! ¡Que no, que no, que detrás hay un fantasma! ¡Pero qué dices! ¡Ay, sí, que es verdad un fantasma, chicos! ¡Madre mía, yo me voy corriendo! ¡A ver! ¡Un fantasma! ¡Vámonos! ¡Chicos, chicos, chicos, tranquilos! ¡Los fantasmas no existen! ¿Cómo que no? ¡Si había uno con el gatito! Pero acuérdate que eran las ratitas al final. ¡Ah, es verdad! ¡Vamos a seguirlo, chicos! ¡A ver dónde va ese fantasma! ¡Fantasma! ¡Ven aquí! ¡Guau, guau! ¡Vamos! ¡Patrulla canina! ¡Ah, la caza del fantasma! ¡Vamos! ¿Has visto el fantasma, Chase? A ver, vamos a ver. El rastro sigue por aquí. Pero este olor me es algo familiar. ¿Sí? ¿Has olido más veces fantasmas? No, fantasmas creo que no, pero... Yo creo que por aquí sí que huele a algo que conozco, ¿eh? No sé. ¿Y dónde estará? ¡Vira, mira, mira! ¡Por ahí se ve, por ahí se ve! ¡Oh, Dios mío! ¡Va directo a la piscina! ¡No, fantasma, no! ¡No, no, fantasma! ¡Oh, Dios mío! ¡Va a caer a la piscina, chicos! ¡Fantasma, fantasma! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Menos mal, ha caído en la tabla! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Sé que caerá en la tabla! ¡Oye, fantasma! ¡No sé si ayudarlo o no! ¡Oye, Ryder, este fantasma es bueno o no! ¡Has dicho que los fantasmas no existen, Chase! Bueno, pues vamos allá. ¡Ay, que se va! ¡Oye, fantasma! ¿Dónde está? ¡Fantasma! ¡Corre, vamos! ¡Oye, fantasma! Bueno, por lo menos ha parado y no se va a mojar. Sí, pero me parece que va a volver a caminar. ¡Oye, fantasma! ¡Fantasma! ¡No se entera, eh! ¡No, no se entera! ¡Oh, está volviendo a caminar! ¡Va a caer a la piscina! ¡Fantasma! ¡Fantasma, hombre, que ves con cuidado! ¡Ay, ay, 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 que se va a caer! ¡Oh! ¡Fantasma se ha caído a la piscina! ¡Pero bueno! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay, qué ha pasado! ¿Dónde estoy? ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Oye, esa voz me es familiar. ¿Juraría? ¡Oh, oh! Yo también juraría. Sí, creo que el fantasma... ¿Marshall? ¡Chicos! ¡Socorro! ¡Sacarme de aquí! ¡Un momento, ahora vamos! ¡Vamos en tu ayuda! ¡Ay, ay! ¡No veo nada! ¡Lo veo todo blanco! ¡Chase, Chase! ¡Corre a ver si puedo salvarlo! ¡Voy, voy! Voy a ver si con la boca... ¡Acércate, Marshall! ¡Pero que no sé dónde estoy! ¡Qué ha pasado! ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado? ¡Chicos! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde estoy? ¡Pero bueno! ¡Oye, tú desde cuándo eres un fantasma? ¿Eh? ¡Fantasma! ¡Fantasma! ¡Pero si yo estaba durmiendo en mi cama tranquilamente! ¿Estabas durmiendo? ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Os voy a contar lo que me ha pasado! ¡Estaba esta tarde pintando un dibujito! ¡No estaba pintando a mí mismo! ¡Estaba pasándomelo súper bien! ¡La, la, la! ¡Voy a dibujar aquí la manita! ¡La, la, la! ¡Ay! Y me entró mucho sueño, ¿sabéis? Y digo, va, me voy a dormir. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ay! ¡Qué sueño tengo! Me voy a echar una cabezadita. Y claro, se ve que me fui a dormir con el rotulador. Me puse la sábana y se ve que se marcó algo del rotulador en la sábana, que casualmente han sido unos ojos y una boca. ¡Jijijiji! Y se ve que me habré despertado sin saberlo. ¡Aaah! Y como me parece que soy sonámbulo, me he ido a dar una vuelta, chicos. ¿Así que he llegado aquí? Sí, sí, sí. No veas, nos has dado un susto porque les acababa de contar a los cachorros un cuento de miedo. ¡Jijiji! ¡Ah, sí! Yo luego lo quiero oír. No te preocupes, Marcia, que luego te lo cuento. Perrito bueno, perrito bueno. ¡Ay! Pues bueno, ya tendrás que ir con cuidado, ¿eh? No puede ser que vayas por ahí por las noches durmiendo, siendo sonámbulo. ¡Ya, ya! ¡Uf, qué mal! ¡Madre mía, me he caído el agua! ¡Ya, ya! Bueno. Bueno, pero estás bien, ¿no, Marsal? Sí, 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 ya estoy bien. ¡Sí, sí, sí, ya estoy bien! Bueno, amiguitos, menuda sorpresa nos hemos llevado hoy con el Marsal sonámbulo. ¡Jijiji! ¡El fantasma! ¡Vaya! Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle un like. Y no olvidéis suscribiros y compartir con vuestros amigos. Y ahora os voy a hacer una preguntita. ¿Sabríais decirme, cuando he contado el cuento, cuántos ratones he dicho que habían? ¿Lo sabéis? ¿Sí? Pues venga, dejádmelo en comentarios, que me encantan. ¡Nos vemos en la próxima aventura, chicos! ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En Bahía Aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡Hasta luego! ¡Ya está aquí, ya llegó la patrulla canina! ¡Hola, amiguitos! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Ven, Chase, que te la paso! ¡Wow, wow! ¡Dame! ¡Bien! ¡Venga, ahora tú, Sky, que te la paso a ti! ¡Chuta, chuta! ¡Venga, venga, que me la paro! ¡Vale! ¡Ahora tú, Marsal! ¡Toma! ¡A la Marsal! ¡La has tirado muy lejos! ¡Ahora tengo que ir a buscarla! ¡Jolín! ¡Ahora vengo! ¡Právela todo, máquina! ¡Ah, por la pelota! ¡Ya la tengo, chicos! ¡Está aquí! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, es un escorpión! ¡Chicas, hay un escorpión! ¡A ver, y aquí qué hay! ¡Ah, una araña! ¡Con el miedo que me dan las arañas! ¡Ay, y una serpiente! ¡Venir, chicos! ¡Venir, corre! ¡Qué pasa, Ravel! ¡Qué pasa! ¡Corre, venir, venir! ¡Ya vamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy! ¡Sí que es verdad! ¡Son insectos! ¡Uh, esto me huele! ¡Me huele a Halloween! ¡Me parece que...! ¡Uy, sí, sí! ¡Y el rastro va para allá, para la piscina! ¡Chicos, vamos! ¡Sí, sí, vamos, vamos! ¡A toda fecha! ¡Vamos allá! ¡Sí, sí, va para allá! ¡Vamos, vamos todos! ¡Vámonos! ¡Corre, corre, vamos, vamos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Aquí hay un montón de cosas! ¡A ver, a ver! ¡Halloween! ¿Habéis dicho Halloween? ¡Sí, qué guay! ¡Halloween! ¡Yupi, yupi! ¡Venga, vamos, Rabel! ¡Vamos, Skye! ¡Oh, el rastro lleva a la piscina, chicos! ¡Mira, mira! ¡Chay, date la vuelta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ya verás, ya verás lo que viene por ahí! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Oh! 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 ¡Qué se ve! ¡Es un barco de Halloween! ¡Mirad! ¡Tiene un fantasma! ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué será? ¡Hala! ¡No lo sé! ¡Se está acercando, chicos! ¡A ver, a ver! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Mirad! ¡Tiene una calavera delante! ¡Y detrás! ¡Y un fantasma! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero mira! ¡Tiene una calabacita súper chula! ¡Oye! ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? ¡A ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¡Soy el fantasma de Halloween! ¡Y os traigo un montón de cosas! ¡A ver, a ver! ¡Mira, ya está en la orilla! ¡A ver, que salga, que salga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No serás malo, no! ¡No, no! ¡Os voy a traer un montón de golosinas! ¡A ver! ¡Es la barca de Halloween, chicos! ¡Hala, cuántas cosas! ¡Mirad! ¡Ya ha salido el fantasma! ¡Hala! ¡Cuántas cosas traes! ¡A ver, vamos a ver! ¡Madre mía, chicos! ¡Cuántas cosas hay! ¡Madre mía! ¡Qué bien, qué bien! ¡Coger cositas! ¡Sí, fantasma! ¿Podemos coger? ¡Claro que sí! ¡Son para vosotros! ¡Qué guay, qué guay! ¡A ver, a ver! ¡Uh, cuántas cosas! ¡Yo voy a coger! ¡Mmm, a ver, a ver, el ataúd! ¡A ver, vamos a verlo! ¡Es el ataúd de Halloween! ¡Oh, qué chulo! ¡Vamos a ver cuántas cosas tiene! ¡A ver, a ver! ¡Tachán! ¡Hala! ¡Mmm, qué bueno! ¡Esto pica un montón, eh! ¡Uy, qué miedito! ¡Solo de pensarlo! ¡Caramela comprimida con polvo pica pica! ¡Qué bueno! ¡Mirad! ¡Y unos gusanitos de queso! ¡Mmm, qué rico! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué se ve en el ataúd! ¡Mirad, qué bueno! ¡Hola! ¡Y unos chupachús! ¡De miedo! ¡Jijijiji! ¡Mirad, mirad! ¡Un regaliz que también pica un montón! ¡A ver, a ver! ¡Y aquí qué se ve! ¡Hola, amigos! ¡Mirad, qué hay! ¡Es una calavera! ¡Es un esqueleto con forma de calabaza! ¡Qué chulo! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué bueno todo! ¡Nyami, nyami! ¡Rico, rico! ¡Venga, Rocky! ¡Ves a por la calavera! ¡Ahí voy, voy! ¡Uy, no, no! ¡Que si me caigo me mojo! Bueno, no te preocupes, pues voy yo, ¿vale? ¡Sí, sí! ¡Ves tú, Chase! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, a ver! ¡Uy! ¡Uh, qué miedo! ¡Mirad! ¡Qué calavera más terrorífica! ¡Uh! ¡Vamos a ver qué hay dentro! ¡Madre mía, mirad! ¡Cuántas cosas! ¡Hola! ¡Mmm, qué bueno! ¡Qué chuches más buenas! ¡Mirad! 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 ¡Y son caramelitos! ¡Qué ricos y terroríficos! ¡Qué bueno, chicos! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué hay. Vamos a vaciar la calavera. A ver, a ver. ¡Hala! ¡Cuántas chucherías y caramelitos! ¡Lo compartiremos entre todos los perretes! ¡Jijiji! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Una piruleta de fresa! ¡Qué rica! A ver, ¿y aquí qué hay? ¡Oh! ¡Otra piruleta! ¡Es un fantasma! ¡Mmm! ¡Qué bueno! A ver, a ver, vamos a ver qué más hay por aquí. Más chucherías. ¡Hala! ¡Otro fantasma! ¡Qué bien huele, chicos! ¡Madre mía! ¡Nos vamos a poner las botas! ¡Oye, fantasma! ¡Muchas gracias! ¡Mirad! ¡Cuántos caramelos! ¡Ay! ¡Caramelos! ¡Caramelos! ¡Qué guay! ¡Jijiji! ¡Soy una calavera llena de caramelitos! ¡Venga, va! ¡Que alguien vaya por otro! ¡Sí, sí! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Vale, Zuma! ¡Te toca! ¡Venga, vamos a sacar la caja, Rocky! ¡Uy! ¡Me parece que pesa mucho! ¡Ayúdame! ¡Vale, venga, entre los dos! ¡Vamos! ¡A ver, a ver! ¡Coge todo un lado y a de otro! ¡A ver! ¡Hala! ¡Mirad qué calabaza más chula! ¡Venga, va! ¡A ver si podemos! ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Uh! ¡Esta caja pesa un montón! ¡Mirad qué chula! ¡Hala! ¡Tiene murciélagos! ¡Uy, qué miedo! ¡Y a ver por este lado qué hay! ¡Hala! ¡Calabazas! ¡Murciélagos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué habrá dentro? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedo! ¿La abrimos? ¿Sí? ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Allá vamos! ¡Hala! ¡Otra calabaza! ¡Y dentro, otra calabaza! ¡Qué bien! ¡Mirad cuántas chucherías! ¡Madre mía! ¡Nos vamos a poner las gotas, chicos! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Mirad qué chulo! ¡Mirad qué bueno! ¡Madre mía, cuántas cosas! ¡Qué rico! ¡A ver, a ver, qué más hay! ¡A ver! ¡Oh! ¡Mirad, mirad! ¡Aquí dentro hay un montón de cosas! ¡A ver qué hay en la calabaza! Hemos dicho que había la calabaza pequeñita, pero además hay más cosas. ¡Uy, qué miedo! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es un ojo! ¡Uh! ¡Está lleno de ojos! ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¿Qué tendrán estos ojos? ¿Abrimos uno? ¡Mmm! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Que es de chocolate! ¡Son ojos de chocolate! ¡Qué buenos! ¡Ah! ¡Yo me lo voy a comer todo! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Hala! ¡Déjame alguno! ¡Déjame alguno a mí! ¡A ver! ¿Qué pasa ahí por aquí? ¡A ver! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Está buenísimo, eh! ¡A ver! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Qué rico! ¡Puma! ¡Está muy bueno! ¡Vale, vale! ¡Yo también quiero! ¡A ver qué hay! ¡Oh, no! ¡Pero sí se ven muchas más cosas! ¡Vamos a ver! ¡Aparte de los ojos! ¡Oye, fantasma! ¡Has venido muy cargado, eh! ¡Mirad! ¡Mirad cuántos ojitos! ¡Y esto qué son! ¡Calabazas de chocolate! ¡Mirad! ¡Qué buenas! ¡Mmm! ¡Y espera un momento! ¿Qué se ve aquí dentro? ¡Moneditas de chocolate! ¡De fantasma! ¡De Drácula! ¡Hala! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Frankestein! ¡Qué miedo da! ¡Qué chuli! ¡Cómo mola Halloween! ¡Bueno, bueno! ¡Y todas las gominolas! ¡Venga, chicos! ¿Quién quiere coger algo más? ¡Yo, yo, yo! ¡Rubble, Rubble! ¡A toda máquina! ¡A ver, a ver! ¡Mirad, mirad! ¡Hala! ¡Rubble! ¿Qué ha sacado? ¡Mirad! ¡Es una cajita! ¡Toda llena de chucherías! ¡Venga, Marshall! ¡Ayúdame! ¡Vamos, vamos! ¡A ver, a ver! ¡Vamos a abrirlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡A ver! ¡A ver cómo se abre! ¡Ay, ay! ¡Hala! ¡Uy, qué miedo! ¡A ver! ¡Vamos a enseñar! ¡Uy! ¡Pero bueno! ¡Qué miedo da! ¡Mmm! ¡Una piruleta de calabaza! ¡Qué rica! ¡Y chicles! ¡Uy, uy, uy! ¡Estos chicles los harán hacer unas pompas enormes! ¡Y un chupachús de calavera! ¡Hala! ¡Qué bueno todo, ¿no? ¡Madre mía! ¡Venga, lo tiramos! ¡Venga, allá vamos! ¡Haremos truco o trato con todo esto! ¡Uh, caramelo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mirad, qué rico! ¡Madre mía, qué bueno! ¡Pero vamos a ver este fantasma que nos ha traído tantos regalos! ¡Quién será, quién será! ¡Oye, quién puede ser este fantasma! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Qué habla, qué habla! ¡A ver quién es! ¡Corre, corre, cachorros! ¡Vamos a ver quién es! ¡Ay, ay! ¡Quién será, quién será! ¡Venid a verme! ¡Os llevaréis una sorpresa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué miedito! ¡Mmm, qué bien! ¡Lo vamos a pasar! ¡En Halloween! ¡Chicos, sabéis quién soy! ¡Ay, quién puede ser, amiguitos! ¿Quién puede ser? ¡Venga, a ver si lo adivináis! ¡Empieza por R! ¡Una, dos y tres! ¡Tachán! ¡Es Raider! ¡Qué sorpresa! ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado la sorpresa? ¡Sí, sí, muchísimo! ¡Qué bien! ¡Vamos a celebrar un Halloween súper, súper divertido! ¡Qué guay! Y vosotros también, esperamos, amiguitos, que los paséis súper bien en Halloween, disfrazándoos y pasando miedito. ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, y ahora va la preguntita. A ver, ¿quién de todos los cachorros se ha comido el ojo de chocolate? ¿Lo podéis saber? ¿Lo sabéis, seguro? Pues dejádnoslo en comentarios, que nos encanta. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle un like, y suscribiros y compartir. ¡Lo habéis hecho bien! ¡Todo es genial! ¡En Bahía Aventura todos a jugar! ¡Pa, pa, 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 patrulla canina! ¡En Halloween también! ¡Nos vemos en la siguiente aventura, chicos! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos en la siguiente aventura, chicos! ¡A ver, vamos!